Entonces, enséñale a tus hijos quién es el que te da, porque en muchos hogares hay hombres o mujeres que pueden decir, ¿y yo por qué le tengo que decir a esta mujer cuánto yo gano? ¿O por qué yo tengo que decirle cuánto gano a este hombre? Lastimosamente, amados hermanos, hay parejas que dicen, esto es lo que yo gano y esto es mío, eso es lo que tú ganas y eso es tuyo y nunca comparten con su esposa o con su familia lo que reciben Y se debería de hacer en unidad para poder dar lo que al Señor le corresponde en familia Por eso es que Abraham diezmó para su generación, si tú estás en familia y te reúnes en familia en decir esto es lo que le corresponde al Señor y le enseño a mis hijos lo que tienen que darle al Señor, ellos estarán dando también para sus generaciones, porque aquí Abraham diezmó en que más podemos ver la revelación en la vida de Abraham dice la palabra en Génesis 18 1 3 el Señor se le apareció en Sinan de Manré fíjense que Manré son las fuerzas naturales quiere decir que Abraham en ese momento estaba con todas sus fuerzas pero esas fuerzas naturales que muchas veces tenemos y decimos no, no, yo puedo, yo sé que puedo lograrlo, yo sé que puedo hacerlo y muchas veces se nos olvidan que las fuerzas que tenemos vienen de parte de Dios pero ya va a ver lo que sucede acá mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día cuando alzó los ojos y miró y aquí tres hombres estaban parados frente a él y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor mío si ahora he hallado gracia ante tus ojos te ruego que no pases de largo junto a tu siervo él estaba sentado y dice la palabra que en el calor del día en este año tenemos que tener cuidado cuando venga la prueba cuando el Señor nos permita y nos lleve al desierto porque el calor del día también nos puede dar espejismos y pueden venir revelaciones que no vienen de parte de Dios pero podemos ver que en su misericordia el Señor envió a los ángeles y él inmediatamente reconoció que estos hombres estaban pasando frente a él pero él no se quedó sentado diciendo ay quiénes serán esos hombres dice que se paró y corrió eso quiere decir que cuando tú y yo veamos que viene la revelación no nos quedemos esperando sino que inmediatamente busquemos al Señor y cómo lo vamos a buscar viniendo a su casa adorándolo postrándonos clamando como decía nuestro apóstol clamándole al Señor para que la visitación de Dios no pase de largo porque la visitación estaba a punto de llegar y fíjense él estaba con sus fuerzas naturales pero a pesar de que estaba con sus fuerzas naturales el Señor y su misericordia lo alcanzó porque él pudo ver en el Espíritu dijo estos hombres son ángeles estos hombres traen algo nuevo estos hombres traen bendición estos hombres traen algo diferente para mí algo que me va a cambiar la vida y así fue porque le iban a declarar lo que el Señor tenía para su vida ese hijo de la promesa vámonos ahí mismo en el 914 y dice y le dijeron donde está Sara tu mujer amadas hermanas tenemos que estar siempre a la par de nuestro esposo esperando en el Señor la visitación de Dios para nuestras vidas para nuestros hogares porque ellos preguntaron donde estaba ella y dijo y él respondió aquí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres y se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo entonces Jehová dijo a Abraham ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? hay para Dios alguna cosa difícil esto se lo dijo el Señor Abraham habrá para Dios algo difícil y yo te digo en esta noche habrá algo para Dios difícil no hay nada difícil para nuestro Dios esta mujer Dios le estaba revelando tendrás un hijo vas a dar a luz no importa la edad que tengas ya eres una mujer grande ya ha cesado la costumbre de las mujeres pero Dios podía hacer algo diferente algo nuevo pero ahí la fe de ella había menguado porque si ella hubiera creído no se hubiera reído porque la risa de ella fue una risa de burla una risa de decir que yo voy a tener eso que yo voy a a a tener un hijo como si ya ni mi esposo me mira con agrado me ve pasar y ya no me da un piropo más bien paso y me tira una patada pero esta mujer no estaba creyendo en lo que Dios iba a hacer yo te digo en esta noche si Dios te ha dado una promesa cree que esa promesa se va a cumplir tarde o temprano esa promesa se va a cumplir porque si Dios te lo ha dicho y Él te lo ha revelado se va a cumplir porque no hay nada difícil para Él no hay nada difícil para Dios para nuestro Dios que más se le fue revelado a Abraham Génesis 18 17 se le dio a conocer la destrucción de Sodoma y Gomorra en este tiempo Dios te va a dar la revelación de las cosas que vienen allá afuera no pinta nada agradable todo lo que pinta para este mundo es desagradable pero para los que estamos en Dios para los que somos justos viene bendición viene nuestra redención se acerca porque nuestro Rey viene pronto y dice la palabra y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer ponga ahí su nombre encubriré yo a Ana lo que he de hacer encubriré yo a José Carlos lo que yo he de hacer ahí ponga su nombre nada se nos va a ser cubierto porque el Señor nos lo va a mostrar el Señor nos lo va a mostrar y el Señor dijo entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más fíjese que ese clamor es un clamor de destrucción es un clamor en el cual estamos viendo tiempos feos tiempos que a mí en lo personal y perdone la expresión me dan asco porque por ejemplo en Panamá se está viviendo un tiempo totalmente asqueroso donde usted ya puede ver hombres abrazándose con otros hombres mujeres agarradas de la mano con otras mujeres y el presidente quiere llevar a alguien de la ONU para que se haga cargo directamente de lo que es el movimiento de lesbianas y homosexuales y hace poco con la cobertura de nuestro padre estuvimos en la asamblea legislativa el señor nos permitió estar ahí y ahí estaban ellos gritando clamando porque se haga una realidad sus matrimonios y se hagan una realidad la adopción imagínense hasta qué nivel estamos llegando y una de las leyes que se quiere aprobar es que en las escuelas se les quite la patria potestada a los padres para que ellos ya no enseñen educación sexual y si los niños llegan diciéndole papá mamá me enseñaron que puedo si yo quiero ser por ejemplo un niño yo quiero ser niña y puedo vestirme de niña porque yo nací así ese niño puede llegar a su casa y decirle a su mamá a su papá cómprame ropa de esa manera porque me quiero vestir porque yo me quiero llamar de X forma porque ese no es mi nombre y cambiarse el nombre y los padres acceder a cambiarle el nombre a esos niños y el gobierno darle la operación para que se cambien de sexo imagínense hasta que nivel estamos llegando de maldad y de oprobio pero Dios nos va a sacar antes de que esas cosas sucedan él él viene pronto él viene pronto él viene pronto y esa tiene que ser nuestra creencia esa tiene que ser nuestra seguridad no solamente creer sino estar seguro de que él viene pronto y que viene por nosotros por eso es que en este tiempo se nos revelará ese clamor que está de aumento en aumento y que Dios está hasteado de ver como las cosas que se están dando en este mundo son perdóneme nuevamente la expresión asquerosas y dice y el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante de Jehová quiere decir que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor no importa que digan ya eso se va ya es un hecho ya se va a firmar porque usted no se imagina cuántos mensajes nosotros recibimos al día mañana se reúnen y mañana firman pero comenzamos a clamar y a orar estamos orando desde hace 10 años y siempre dicen mañana se firma y algo sucede y no pasa nada porque estamos creyendo que Dios es poderoso esta semana que estuvimos acá dijeron mañana se firma empezamos a orar y dijimos así como en las otras ocasiones no se va a firmar y así fue y creemos que así seguirá siendo porque nuestros ojos no verán que se apruebe ninguna ley de ese tipo porque no podremos soportar antes de que eso suceda el Señor vendrá por su iglesia y por eso dice que Abraham estaba aún delante de Jehová los varones se fueron pero ellos no cesaron él no cesó de darle gracias al Señor así es que como familias tenemos que estarle dando gracias al Señor y que esas leyes no se aprueben no venga esa destrucción a nuestras familias en el nombre de Jesús hubo otro hombre y ese fue Lot en Génesis 19 1 2 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viendo los Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche y sigue diciendo el 12 15 y dijeron los varones a Lot tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad mas pareció mas pareció a sus yernos como que se burlaba y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo levántate toma tu mujer y tus dos hijas que se hayan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad Dios va a revelar lo que ha de acontecer pero tenemos que darle aviso a los nuestros y pedirle al Señor que aquellos que no creen también se les sea revelado el Señor porque aquí vemos que estos hombres los yernos no creyeron pensaban que él se estaba burlando pensaban que él estaba contándoles una fábula o algo que no iba a suceder y por eso no salieron con él pero él les estaba diciendo vámonos porque el Señor va a destruir este lugar va a ser destruido por tanto clamor de cosas que al Señor no le agradan por tantas cosas que están sucediendo y el Señor no está de acuerdo por eso será destruida esta ciudad pero ellos no lo entendieron y es por eso en este tiempo decirle al Señor que nos cubra que nos dé ese entendimiento para saber reconocer lo que está sucediendo y poder darle aviso a los nuestros y que en este tiempo también a ellos les venga la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios y que ellos tienen que aceptar a Jesús en su corazón para también poder ser libres y poder ser arrebatados en el nombre de Jesús entonces dice que al rayar el alba los ángeles daban prisa a los diciendo levántate toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad no vamos a perecer porque el Señor enviará su revelación el Señor te mostrará lo que has de hacer para que tu familia no perezca para que a tu familia no venga la persecución para que a tu familia no venga la destrucción y yo te voy a decir algo si en este tiempo tú has sentido que has desfallecido si has sentido que tus hijos o tus hijas o hombre de Dios o mujer de Dios que tu familia no ha estado en la misma visión que tú en buscar al Señor en intimidad en buscar al Señor en su casa este año Dios vendrá a ellos y les revelará que lo que tú estás haciendo es agradable para el Señor y que será agradable para ellos también venir y buscar su presencia no te lamentes no te lamentes no te lamentes porque Dios va a traer lo que necesitan para que ellos reconozcan que lo que están haciendo al Señor no le agrada no te preocupes porque el Señor hará su obra la única parte que tú tienes que hacer es buscar al Señor con todo tu corazón y hacer lo que el Señor quiere que tú hagas para Él servirle con agrado con amor con dedicación con pasión con deleite esa es tu responsabilidad en este año para que el Señor te revele para que el Señor te muestre en el momento que les debes de hablar con palabras dulces del Señor con miel de revelación porque el Señor te va a mostrar lo que tú tienes que decirles pero seré en el tiempo de Él porque si tú quieres llegar con tus propias palabras no va a funcionar tienen que ser con las palabras del Señor tienen que ser con esa palabra blanda que el Señor y es Él el que va a ablandar ese corazón en el nombre de Jesús veamos ya me pusieron rojo bueno me iré al último que es algo que el Señor vámonos a Lucas tenía hay hay muchos más ¿verdad? podemos ver muchos hombres y mujeres familias que el Señor se les reveló en el anterior tenía Manoa y lo invito que lo estudie como el Señor se le reveló a Manoa y a su esposa para poder guiar a sus hijos para poder instruirlos pero me voy a ir a Zacarías dice Lucas 1 5 6 y hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor esta era una pareja ejemplar porque dice que eran los dos eran justos los dos andaban irreprensibles su conducta era irreprensible delante del Señor creían y hacían todo lo que el Señor les mandaba y podemos ver que este hombre y esta mujer venían de familias especiales los dos porque él venía de la orden de Abías y ella venía de las hijas de Aarón entonces podemos ver que este hombre y esta mujer eran hombres era un hombre y una mujer que creían en Dios que creían en lo que Dios les estaba mandando hacer es importante miren que importante es porque la palabra los menciona y los declara hombres y mujeres un hombre y una mujer justa y aquí hay hombres y mujeres justas amén amén usted es hombre justo y mujer justa amén pero fíjense que sucedió algo porque dicen el 1 12 que el ángel vámonos al 1 13 perdón 14 pero el ángel le dijo sacaría no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento aquí hay algo especial y sobrenatural cuando viene la revelación a tu hogar vendrá un verdadero gozo y una verdadera alegría cuando la revelación venga a tu hogar nuevamente te lo digo vendrá el gozo y la alegría porque dice la palabra que este hombre que el ángel le dijo y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento entonces pone ahí muchos se regocijarán en la revelación que Dios te ha dado voy a pedirte que te pongas de pie que vengan mis hermanos de alabanza y que en esta noche tú le digas Señor yo necesito de tu revelación para mi vida para mi familia para mi hogar necesito que venga revelación para mis hijos Señor que tú me reveles como debo de educarlos como debo de enseñarles como debo de guiarles si aún están pequeños necesitan de tu guianza si ya crecieron sólo ponlos en las manos del Señor porque el Señor es quien cuida de ellos el Señor es el que tiene el cuidado de sus vidas oh si Señor yo les voy a pedir si tú estás en familia que te reúnas en familia si están ahí tus hijos y si deseas venir al frente para decirle Señor sé que este es un tiempo de revelación y sé que la revelación traerá gozo a mi vida si tú has venido sólo únete ahí con otra familia con otra persona porque no estás sólo porque tienes a tu gran familia orén en esta ciudad fortificada y ahí levanta tus manos y dile gracias Señor por este tiempo de revelación por este tiempo Señor en el cual sé que vienen cosas grandes para mi vida vienen cosas grandes para mi familia Señor si aún me hace falta Padre enseñar a mis hijos Señor lo que debo de enseñarles ayúdame que seas tú en mí Señor mostrándome a través del Espíritu lo que yo necesito dile Señor yo te doy gracias por este tiempo de revelación que mis pies corran siempre a este lugar y que en este lugar Señor yo pueda recibir siempre Señor que mis ojos y mis oídos estén atentos a la revelación que tú tienes para nuestras vidas Señor porque sabemos que tú vienes pronto tú vienes pronto Señor tú vienes pronto Señor y así como le revelaste salón que tenía que salir de aquella ciudad al rayar el alba Padre sabemos Señor que tú vienes pronto y que tú nos sacas Señor antes Padre de que sucedan cosas peores de las que estamos viendo yo te pido que cubras a cada familia Señor en esta noche que cubras a cada hombre que tú le des Señor fuerzas nuevas para poder guiar a su familia que ninguno se salga de tu propósito que ninguno se salga de tu caminar Padre que cada uno pueda disfrutar de lo que tú has preparado para sus vidas para sus familias en el nombre de Jesús oh si Señor te damos gracias te damos gloria te damos honra a ti Señor hoy queremos tu gloria queremos tu gloria Señor en este lugar gracias gracias por tu misericordia Señor queremos tu gloria queremos tu gloria Señor oh si Señor tu gloria tu gloria Señor me apasiona y me transforma tu gloria Señor tu gloria Señor en este lugar me apasiona y me transforma tu gloria tu gloria tu gloria que ha descendido a este lugar ven a gritar porque tu gloria Señor ha descendido a este lugar y ministra nuestras vidas solo una visita si Señor gracias y ven a disfrutar tu bebes adorado en este lugar ven a gritar ven a gritar ven a gritar ven a gritar no queremos solo una visita y ven a disfrutar tú eres tú eres adorado en este lugar gloria gloria si Señor adoramos Señor que bendecimos que bendecimos hoy queremos tu gloria tu gloria tu gloria Señor tu gloria me apasiona y me transforma tu gloria manda de palmas al Rey hermano que él está aquí gracias Señor por tu misericordia gracias papito lindo gracias Señor puede tomar su asiento un momento aleluya aleluya gloria Dios vamos a ver parte de la reseña de la proclama profética por lo tanto apostólicamente proféticamente evangelísticamente pastoralmente y magistralmente proclamo para mi nación amada el año de la revelación 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 ¡Gracias! En nuestros hijos, este año 2017, van a ser unos triunfadores. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me impactó que la pastora Anita de entrada empezó con un versículo de la Biblia que dice, darle gracias a Dios. Gracias, de verdad, y es lo que vamos a hacer esta noche. Y yo quiero que por favor todos los jóvenes que están en su periodo de estudiante, ¿verdad? Pasen al frente. Hoy vamos a bendecir el nuevo año, 2017. 17. ¿Sabe que, bueno, mis hijos saben eso? Que yo, ellos saben que a mí no me agrada con que me, bueno, me agrada que me regalen, ¿verdad? ¿A quién no le va a agradar? Me regalen mis cositas. Pero ellos saben que el regalo mayor que me pueden dar, mamá, llevo cum de ocho. Mamá, pasen limpio. Mamá, fui el primer ingeniero de la UCA. ¡Gloria a Dios! Con eso me agradó. Para toda mi vida. ¿Verdad? Mamá, entonces hoy vamos a bendecir. Usted, mamá y papá que está ahí, me va a ayudar. Si estos niñitos que están aquí tienen papá y mamá, yo quiero por favor que se pongan enfrente de ellos. Pase al frente, hermano. Pase al frente. No me dejes sola en este momento. Hoy es momento de guerrear por tu hija o por tu hijo. Hoy es el momento en que tú vas a declarar, vas a hacer una declaración. Hoy, este año, hijito, tal vez no te llevaste el primer lugar, te llevaste el segundo. No te llevaste el segundo. Te llevaste el tercero. No te llevaste el tercero, hijo. Pero pasaste en limpio. ¡Gloria a Dios! Y aquel que no pasó en limpio, pues, el año 2017. ¡Declárelo! ¿Quién más que usted para declarar que su hijo es un triunfador? Como padre, como madre. Pasar en limpio ese ciclo de la universidad. Ser un ingeniero, un médico. ¡Aleluya! Y si vas a ser una maestra, una buena maestra. Si vas a ser una enfermera, una buena enfermera, graduada. Y si estás sacando maestría, ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el Señor! Ahí viene el doctorado. ¡Gloria a Dios! Vamos a declarar delante de Dios. Vamos a declarar delante de Dios. En cuya presencia estoy, diga. Declaro para el año 2017, la victoria en mi casa. Mi hijo, un triunfador. Primer lugar. Primer lugar. ¡Ciclo ganado! ¡Cum! De ocho, de nueve o de diez. Vas a graduarte con honores, dice el Señor. Como hijo de Dios. Vas a brillar como las estrellas del cielo. Lo declaro en el nombre de Jesús. ¡Padre! ¡Padre! Quiero que este grito suba con olor agradable. Como holocausto. ¿Sabes qué estás haciendo ahora en este momento? ¡Quemando esas oraciones! Y están subiendo como olor grata donde está el Padre bendito de la gloria. Dicen en Apocalipsis que hay, fíjese bien, una copa que está llena de las oraciones que tú haces. Y hoy este día está declarando y está subiendo con olor agradable a donde está el Rey. La declaración que estás haciendo. ¡Aleluya! Te vas a graduar con honores. ¡Con honores te vas a graduar! Vas a sacar ese bachillerato. Vas a dar el discurso de graduación. Te vas a parar enfrente y vas a decir, traigo la cabeza del gigante en la mano. La pastora lo declaró 2 de enero del 2017. Declaró mamá, declaró papá, declaró que yo iba a traer la cabeza del gigante. Y aquí está, ¡Aleluya! Si la sabiduría viene de Dios. Si la sabiduría viene de Él. Al Rey Salomón le dijo, hijo. ¿Qué quieres que te dé? Sabiduría, Padre. Sabiduría. No te preocupes cómo se va a pagar el colegio. Porque ahora estamos declarando que cada vez que llegue el día de pago. Ahí va a estar ese dinero para que tu padre y tu madre vaya y pague ese colegio, esa universidad. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Habrá ese dinero en tu cuenta. Llegará. Porque algún impío será utilizado para que te lo dé. Aleluya. Aleluya. Si tú lo crees, confiésalo. Todo lo que confiesas con tu boca, eso se dará. Todo lo que de tu boca, todo lo que sale de tu boca, aleluya. 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 Está siendo grabado en el cielo. Mi hijo un triunfador. Mi hijo un triunfador. Mi hija una triunfadora. Lo que yo no fui. Ahí está. Ahí está mi ingeniero. Ahí está mi licenciado. Ahí está contador público certificado. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está esa doctora. Ahí está. Ahí está. Tu fidelidad. A tus hijos jamás los dejas avergonzados. Y el Señor a este vaso que tal vez para los humanos tal vez no valga nada. Pero para Él hay un respaldo tan grande cuando se hace una declaración con todo el corazón. Que el Señor respalde esa palabra, Jonathan. Primer lugar. Aquí tenemos, pasa adelante, Jonathan. Quiero que en breve deje el testimonio cómo te ganaste ese primer lugar. Dios los bendiga, hermanos. Es breve, breve, breve. Pues al inicio del año, gracias. Dios me permitió pues llegar al segundo año de bachillerato, ¿verdad? Y estuve cursándolo. Al inicio di lo máximo de mí, lo mejor de mí. Y al inicio no tuve resultados porque ponía en un cuadro de honor y no logré estar ahí. Y fue una decepción horrible para mí porque pues era un sueño para mí. O sea, estar en el cuadro de honor desde el inicio para poder llevarme a un lugar en la graduación. Y le fui echando ganas, le fui echando ganas en todo el año. Y pues gracias a Dios al segundo periodo y al tercer periodo, pude llevarme ya al segundo lugar y al primer lugar en el cuadro de honor. Ya para el cuarto periodo era como que todos estaban bien expectantes de quiénes iban a llevar el primer, segundo y el tercer lugar. Y no pusieron cuadro de honor. O sea, nos dejaron en una interrogante bien grande. Y ya en la graduación, pues todos con el nervio ahí, ¿verdad? Y yo con el corazón en la mano y orando, ¿verdad? Que me pudiera llevar a un lugar y que estuviera en el cuadro de honor. Cuando estaban nombrando los lugares, ya dijeron el tercer lugar y... No deja de existir ese nervio, ¿verdad? Y el corazón haciéndole así, uno como nervioso. Entonces ya mencionaron el tercer lugar y fue como que... Pucha, ni modo, queda el segundo y el primero, ¿verdad? A ver, primero Dios. Y ya dijeron el segundo y cuando dijeron el segundo, sobraban dos todavía que estaban en el cuadro de honor, que era una amiga mía y estaba yo. Y ya cuando dijeron el segundo, todos se me quedaron viendo y fue como que... ¿Y por qué no se me quedan viendo? Y gracias a Dios, pues para la gloria y honra del Señor, pues llevarme al primer lugar. Yo me le bendí, amados hermanos. Yo estaba esperando este tiempo porque todo procede de Dios, vea. Dice la Biblia, las cosas son en Él, por Él y para Él. Resulta que empezó el ciclo y las materias ya por graduarme, ya son ya de la carrera en sí. Y resulta que llegó un empresario muy famoso en El Salvador, se llama Don Antonio Zafi. Y llega y nos propone de hacer un proyecto para construirse. Y en ese momento, nosotros así como... Dios, si es algo bien grande y nosotros... Andantes, vea. Uno a veces se cree incapaz, pero Dios le da una lección a uno. Que Él no deja avergonzado a sus hijos. Y empezamos a echarle ganas con mis compañeros, nos unimos tres. Y empezamos, vea. Eran día y noche, desvelos. Y yo le puedo decir a los jóvenes, a las doncellas. Cuando venimos aquí a danzarle al Señor y dejamos proyectos parciales a medias. Dios hace el resto. Dios no se queda con nada. Porque yo recuerdo que venía aquí a danzarle al Señor. Y mis compañeros presionándome, Gaby, mandando lo que falta. Y yo, Dios mío, tengo que ir a danzar. Y a veces me iba al cuartito a tratar de mandarles algo. Y yo recuerdo que llegaba a mi casa y me desvelaba. Y yo le decía al Señor, no importa, yo voy a ir, yo voy a ir. Yo voy a ir a danzarte. Y resulta que se da la premiación. Y nos reúnen en el Sheraton a mis compañeros y a nosotros. Y yo le decía a mi mamá, me siento tan pequeña alrededor de gente tan importante. Porque ahí estoy hablando de gente empresaria, gente de dinero, de El Salvador. Y recuerdo que entre mis compañeros me dijeron, tú sos la que va a dar el discurso. Y yo me quedo, yo, pero ¿y por qué yo, verdad? No, dale, tú estás empapada del proyecto. Y llegó el momento de ahí cabal, nos presentamos, me presenté, empecé a hablar. Y yo le dije al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a no quedar avergonzada y dame las palabras que necesito dar. Y yo en mi discurso mencioné al Señor. Y mencioné al Señor porque esto no es mío, esto es para Él. Y resulta que al final nosotros nos llevamos el primer lugar. Y aparte de ser el primer lugar, nosotros somos las diseñadoras de Plaza Presidente. La que ya se empezó a construir. Y bendigo al Señor porque mi papá me dio una palabra en el mes de agosto. Y me dijo, quiero que recibas esta palabra. Y me dijo, antes de que termine el año, te van a buscar y te van a dar trabajo. Y de lo que te paguen, vas a pagar tu casita nueva, la casita, y le vas a ayudar a tus papás. Y yo en ese momento me le quedo viendo y le dijo, pero papá, le digo, de verdad empiezo a orar por un trabajo. Porque yo no estaba pensando en un trabajo. Y me dijo él, la señal es de que te van a dejar estudiar al mismo tiempo. Esa es la señal. Y da la casualidad que Don Antonio Zafi después nos llama Don Antonio Zafi. Y nos dice, Gaby, nos queremos reunir contigo un desayuno en el Sheraton para proponerte trabajo. Y resulta que dentro de dos semanas empiezo a trabajar como la supervisora de la obra que nosotros mismos diseñamos. Aleluya, la gloria para el Señor. Gloria a Dios. Nuestro profeta tiene una palabra para ti. Es una palabra para ti y para todos mis hermanos. Amén. Amén. Yo quiero que los jóvenes se pongan de pie. En nombre de Jesús. Todos los jóvenes. Oh, rababaquí, arabacando, y arabasotototokí, arabacando. Así dice el Señor en cuya presencia estoy. Así como Daniel fue amado y fue escogido. Y no solamente Daniel, sino también sus amigos. Así vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Vendrán y los escogerán, dice el Señor. Vendrán y les dirán, son ustedes, son ustedes, dice el Señor. Y solamente vendrán las becas, no las buscarán. Vendrán a ustedes, dice el Señor. Vendrán las becas, vendrán las becas. Lo declaro en esa noche. Vendrán las becas, no las buscarán. Vendrán a ustedes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo es fuerza, te dice el Señor. Porque aquellos declararon el nombre de Jehová. Y no tomaron su cabeza, ni se agacharon delante del Rey de Babilonia. Sino que declararon, este es mi Dios. Y nunca, nunca, nunca adoraré a otro. Y en el nombre de Jesús. Vendrán, nuevamente te lo declaro. Para tu alma, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Vendrán las becas en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús. Lo que Él está diciendo es verdad. Crea lo que es verdad. Yo tengo un testimonio así chiquito. Fíjense que yo estuve padeciendo de una muela. No me encontraban que era porque se veía que estaba buena la muela. Y el doctor me decía, miren, o sea, el azarro que se le ha metido. Qué raro, porque yo me lavo los dientes, le decía yo. Pero es que mire, es que Dios no le hallo que tienen la muela, me dice. Y una noche, hermanos, para no alargarles mucho, solo estaba mi hijo Javier y yo. Porque él se había ido para Estados Unidos. Fue unos días que fue para California. Y yo no aguantaba el dolor y yo estaba llorando. Y yo vi que él estaba estudiando y me fui a sentar enfrente de él, de Javier. Y le dije, hijo, llévame al hospital. Le dije yo llorando. Llévame, hijo. Ay, mamá, estoy estudiando, me dijo. Pero llévame, hijo, no aguanto el dolor. Y entonces, espérate, me dijo. Y me sentó él en el sofá. Esperate, mamá, mire. Y empezó con su celular a buscar ahí en Google, no sé qué. Y me dijo, el jengibre es bueno para quitar el dolor, mire. Y fue a machacar jengibre porque tengo sembrado jengibre. Y machacaron. Comételo, no se me quita, le decía yo. Y qué se me iba a quitar si la muela en verdad por dentro había llegado al hueso. Fíjense. No se me iba a quitar. El pobre muchacho hizo todo lo posible. Por último, me dio sábila. La sábila dicen que es buena. Me puso sábila, jengibre, de todo. No hallaba él. Claro, lo saqué de lo que estaba estudiando para un parcial él. Y me dijo, te voy a llevar a la cama y te dormís. Y él se durmió a los pies míos y se durmió. Yo no me dormí. Yo lo velé ahí toda la noche y él a los pies míos en mi cama. Y yo, pobrecito, mi hijo. Y ya no estudió. Entonces, y así se fue al parcial. Así se fue. Entonces, el día siguiente le dije, ¿qué tal el parcial? Hijo, dame de comer, me dijo. Y yo dije, salió mal. No, estaba bien, mamá. Tranquila, me dijo. Tranquila, tranquila. Vaya, dijo. Pasaron tres días. Y ya el día, como el viernes, llegó él y me dice, mamá, me dijo. El Señor me ha hecho un milagro, me dijo. El examen, híjole. Fui la mejor nota, me dijo. Por cinco puntos no saqué diez, me dijo. Pero es que, ay, hijo, es que Dios estaba en el asunto, le dije yo. No, mamá, sí que el milagro es un milagro, me decía. Y cómo fue, pues, hijo. Es que fíjate, me dijo que yo, en realidad, cuando me dieron la papeleta, yo solo hice, me dijo, el procedimiento. Un procedimiento que no era, me dijo. No era lo que los otros decían. Y yo, cuando salí del parcial, yo dije, quisero, me saqué. Pero ayudé a mi mamá y le quité el dolor de muela, dice que decía él. Miren, este es de verdad delante de Dios. Entonces, para la gloria y honra del Señor, cuando iban a calificar la papeleta de él, porque él en la UCA, por dos años consecutivos, ha sido instructor de matemáticas, porque es súper, mega inteligente. Entonces, la catedral es una ingeniera o licenciada, una ingeniera. Hasta me le ofreció plaza de profesor, pero yo le dije, no, hijo, porque si ya te metes a trabajar de profesor, vas a descuidar tus estudios. Vamos a ver cómo pagamos, pero no quiero que te distraigas. Entonces, pues total, que la ingeniero pidió el test de él. ¿Quién le ordenó a la ingeniero pedir el test de él? ¿Quién le va a ordenar al Señor? ¿Quién va a ordenar a los profesores de ustedes? El Señor le va a ordenar. ¿Y cuál fue la sorpresa de él cuando llamaron a Leo Palacios ahí? Era la mayor nota de la UCA ahí. Y él dijo, ¿quién me calificó? La ingeniera calificó tu test. Así es que, hijo, yo lo estoy dando porque yo sé que a ti te da pena. Gloria a Dios. Tenemos una beca para Gerardo, para la Universidad de Massachusetts. Ya saqué maestría en estos seis mesas. Así es que lo que dijo el profeta es cierto. Viene en beca para esta iglesia. Y que van a pagar todo, ¿vea, hijo? Todo le van a pagar. Así es que usted reciba. Reciba que Dios está aquí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dale esa ofrenda al Rey, hermano! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, papito lindo! ¡Gracias, papito lindo! Y en ese mismo espíritu. Yo quiero que pase el pastor y profeta Timoteo con su esposa. Esa es la última noche que los tenemos acá. Mañana creo que van para Merliot, ¿verdad? Pero los vamos a bendecir. Póngase en pie. ¡Gracias! Yo quisiera que los pastores vinieran para acá. Y que la pastora también. El profeta Timoteo. Ahí se acercó alguien a mí y me dijo. La primera noche que él predicó. Ese hombre me dijo toda la verdad que estoy pasando. Si la Biblia dice que no hará nada el Señor sin revelarle a sus siervos los profetas. ¡Gracias! 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 Así es que creamos la palabra. Porque esa palabra viene del corazón de Dios. Y vamos a bendecirlo para que vayan en victoria. Para que esa revelación que ha sido declarada sobreabunde porque el año de la abundancia no ha terminado. El ciclo de la abundancia no ha terminado. Viene una sobreabundancia para la vida de ellos. Para la vida de la iglesia de Cristo. Oren en este lugar. Padre en el nombre de Jesús. Señor estamos reunidos en un mismo espíritu. Pidiéndote Señor. Que tu Espíritu Santo. Ministre la vida de tus siervos. El profeta Señor Timoteo Cabrera. Pastor de su esposa. Dios mío de su congregación. Que tu los lleves a niveles. Niveles Señor inesperados. Que tu les reveles cosas grandes y ocultas. Que ellos nunca, nunca, nunca su corazón puede percibir. Pero así dice Dios. Y yo te levanto. Yo los levanto con poder. En sobreabundancia. En sobreabundancia. En el nombre de Jesús. Si Señor. Que se ha restaurado. Cualquier ataque del enemigo Señor. Lo rechazamos. Atamos al hombre fuerte. Y declaramos victoria sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Los enviamos con bendición. Gracias papito lindo por sus vidas. Bendícelos de manera sobrenatural. Que sobreabunde. Dios mío. En todas las áreas. Espiritual, física, económica y material. Señor. Que tu gloria. Descienda sobre sus vidas. En el nombre de Jesús Señor. Los bendecimos. Papito lindo. Bendice sus vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden desceder mis hermanitos amados. Mientras dejamos al profeta y a la pastora aquí. A ese nivel. Ponete ahí. A veces uno no dimensiona a quien tiene. A veces uno no dimensiona a quien está con uno. A veces ni el mismo esposo dimensiona lo que tiene a su lado. Quizás en esta iglesia más o menos sabemos quién es el profeta Timoteo. Pero en Guatemala él tiene un alto reconocimiento. Es de los poquititos profetas que tiene ministerio de venecer. Si apóstoles somos 17 profetas hay menos. El profeta Timoteo es uno de ellos. ¿Sabes por qué le digo? Porque en la iglesia primitiva el reconocimiento a sus ministros, apóstoles, profetas de primer grado. Cuando la gente quería ser bendecida, traían sus ofrendas y las ponían al pie de los ministros. Y eso traía para el pueblo en sí y para cada uno de los que tenía en su corazón bendecirlos. Una gran bendición. Ellos vienen, no traen ningún interés económico. Por eso yo lo bendigo. Así que quiero orar. Si usted el espíritu lo mueve, a traerle una ofrenda a los siervos, hagámoslo con toda libertad. Amén. Póngase de pie y haga un reconocimiento genuino. No así de que, no, 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 no. Genuino. Con hechos. Papito, en el nombre de Jesús. Bendice a tus siervos, mi Dios. Y permite que la iglesia le reconozca su ministerio. En el nombre de Jesús. Como en los tiempos antiguos, mi Dios. En nombre poderoso de Cristo, Jesús. Amén y amén. Exactamente ahí. Así es. Pase. Dios sabe lo que está haciendo ahí. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiere ser bendecido. Bendiga. Aleluya. Ya que vamos a salir tarde de una sola vez. Quiero que me escuche cinco minutos. Nada más. Cinco minutos. Yo creo que un día de estos dije yo que esta iglesia es bendecida por el Señor. En primer lugar tiene apóstol. Tiene profeta. Tiene pastor evangelista. Tiene pastores, pastores, ¿verdad? Pero yo le dije ahí, pastor maestro. Usted se quedó pensando, ¿quién? Yo se lo digo ahorita. Es el pastor Ricardo Acuña. De California. Él es maestro. Lo maravilloso que estamos programando para que él esté en junio, aquí en su casa paterna. Primero Dios, ayúdeme a orar para que sus papeles estén limpios. Yo lo creo con todo mi corazón. Si usted lo cree, levántese y levante las manos, clamemos para que el pastor maestro nos esté con nosotros a mitad de año. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias por la vida de Ricardito, el pastor de Oren, Pomona, California. Pastor maestro, pastor maestro. Pastor maestro, primer grado, en el nombre de Jesús, lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor, por la maravillosa bendición que nos ha dado de tener los cinco ministerios en esta iglesia. En el nombre de Jesús, bendigo tu nombre por eso, mi Dios, los cinco ministerios operando en la iglesia de Cristo, Oren, a nivel, todos los países. En el nombre de Jesús, denle su ofrenda de palmas al rey. Aleluya.